No es la primera vez que nos encontramos y miramos a los ojos Y tengo que aceptar que no entiendo el por qué Ya lo sé que el paraje solo es un café ¿Y quién soy yo? El que tiene que agradecer que hoy yo te vuelva a ver Te miro y pienso en tus palabras, en cada cosa que planeabas junto a mí En esa niña con tus ojos y tu risa sin fin Y aunque me pierda en tu mirada, yo de verdad no entiendo nada Pues tú me pides que te diga y que te explique y te repita lo que quiero para mí ¿Quién será que tú me acompañes? ¿Quién será que yo sea quien salga? En las fotos sonriendo a tu lado y celebrando la ilusión ¿Quién será que tú siempre me amas? ¿Quién será yo suficiente? Para hacerte sonreír y que tú seas muy feliz Quisiera que tú, quisiera que yo, quisiera que seamos tú y yo Dime si tú quisieras Es la primera vez que nos encontramos y miramos a los ojos Y tengo que aceptar que no entiendo el porqué Ya lo sé, que para ti solo es un café Y que soy yo, el que tiene que agradecer Que hoy yo te vuelva a ver Te miro y pienso en tus palabras, en cada cosa que planeabas junto a mí En esa niña con tus ojos y tu risa sin fin Y aunque me pierdo en tu mirada, yo de verdad no entiendo nada Pues tú me pides que te diga y que te explique y te repita lo que quiero para mí ¿Quién será que tú me acompañes? ¿Quién será que yo sea quien salga? En las fotos sonriendo a tu lado y celebrando la ilusión ¿Quién será que tú siempre me amas? ¿Quién será yo suficiente? Para hacerte sonreír y que tú seas muy feliz Quisiera que tú, quisiera que yo Quisiera que seamos tú y yo Dime si tú también Dime si quieres Estar conmigo Dímelo Oye, qué rico Quisiera que tú me acompañes Que tú estés siempre a mi lado y escribamos esta historia de amor Quisiera que yo sea quien salga Y salgamos en cada foto sonriendo tú y yo Quisiera que tú siempre me amas Que tú quisiera pasar a mi lado cada segundo de tus días Quisiera ser yo suficiente Y tenerte y amarte pa' siempre y así yo poder verte sonreír Deja que te ame, nena Randy Feijóo es otra cosa ¡Oye! ¿Pa' qué más? T'S 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 Gracias.